Andrina Bravo habla nueva vez de su polémica relación con Miguel Melfi, la cantante fue invitada a Buendía Colombia donde platicó de su carrera musical y de lo inusual de su relación con el también cantante panameño Miguel Melfi. Mi relación al inicio parecía como color de rosa porque obviamente en el programa uno está viviendo una realidad que no es la real, ¿no? Entonces, como te digo, eso sí me dio muchísimo aprendizaje para mí como mujer a valorarme, a saber lo que no quiero y lo que sí quiero. Entonces, para mí mi relación fue un aprendizaje rotundo en el cual ahora me pongo de primero, me priorizo y por eso siempre digo que es importante todas las cosas que pasan en nuestras vidas porque a pesar de que te deje un buen sabor, un mal sabor, siempre hay que verle lado positivo a las cosas. Con todo el respeto te hago esta preguntita porque sí quisiéramos conocer un poquito más a Melfi. Él ahorita en este momento está en una relación con Natalie Umaña y ella es una mujer casada y 12 años mayor que él. ¿Tú qué opinas de esta relación? ¿Tú crees que eso de pronto es una estrategia de él? ¿Tú que lo conoces en un juego? Porque esto es un juego a la hora de la verdad, ¿no? Lo que yo se puede dar mi punto general es que para mí la infidelidad no está bien. Es algo que no se ve bien, que no está bien, que viene desde casa, desde que uno le enseña en la familia que uno debe de respetar a las personas y aparte que tomar, no sé, como uno tiene que ser consciente de las acciones que hace porque puede repercutir a los demás y dar y como tener daños irreversibles, eso me parece una falta de respeto. Eso no me parece algo congruente y pues para mí eso es súper importante como el respeto. Es que nos acabas de decir que malos tratos y que no me tomaba en cuenta y que no me priorizaba. Cuéntanos un poquito de eso, porfa. Miren, yo la verdad que como tú me lo comentabas, yo muchas veces me callé, no dije nada, tal vez porque yo estaba sanando, tal vez porque había todavía heridas y me dolían y pues yo siento que estaba muy ensimismada en mi crecimiento personal. Hoy por hoy me siento tranquila, me siento en paz, me siento libre, he soltado todo, me siento como más relajada y a pesar de que antes me importaba el qué dirán y por eso me quedaba callada. Pienso que ahora es súper importante hablarlo porque tal vez esa entrevista lo pueda ver una persona la cual está pasando por la misma situación y pueda inspirarse o aprender de lo que yo viví. Cuando yo hablo de malos tratos, yo hablo de algo más como sentimental, ¿no? Cuando a alguien no le interesa tus sentimientos, que no le interesa lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y solo actúa porque quiere solo pensar en sí mismo. Yo pienso que, mira, yo tengo bien claro que cuando tú amas a una persona y esa persona te impide el amor propio, es un amor tóxico y uno tiene que salir de allí porque el amor propio es lo más importante y si esa persona no te deja que tú te ames, que tú te veas linda, que tú te sientas linda, entonces siento que ahí no es. Y eso lo aprendí ahora, ahora soy otra mujer diferente, siento que no dependo de una persona para ser feliz, siento que mis relaciones pasadas me enseñaron a que cuando no estaban ahí, cuando más los necesitabas es porque no dependo de nadie y puedo salir sola adelante. ¿Cómo te fue con los suegros, con don Miguel y con doña Ani? Ay, súper bien, súper bien, de verdad que son maravillosos, los padres, una familia muy maravillosa, muy linda, no tengo nada que decir, muy, muy, muy chéveres, estoy muy agradecida y como les digo, yo estoy muy agradecida. Recordemos que hace días atrás la ecuatoriana publicó un comentario que levantó miles de especulaciones en el mismo lazo en el que el panameño sostenía sus encuentros apasionales con Natalia Umaña. Veamos, la que vio cosas que no debió ver fui yo y al principio aguanté porque estaba cegada, pero me prometí que jamás me dejaré pisar por alguien que no tiene coherencia con lo que dice y hace. Me repugna la gente hipócrita, mentirosa, aprovechada, sin valores ni principios. Estas declaraciones honestamente han desatado un oleaje de críticas, tanto de personas que dicen que estas declaraciones fueron dirigidas especialmente a los encuentros apasionados que tuvo el panameño, otros que dicen que era una respuesta a las críticas que ella recibió por parte del panameño, pero yo quiero decir algo bastante claro, ¿verdad? Esas supuestas declaraciones adversas que sostuvo Miguel Melfi en contra de ella, yo nunca las vi y las estuve buscando y tampoco las encontré. Pero sin embargo me encuentro con comentarios que dicen que esas imágenes nunca han existido, puesto él supuestamente nunca la ha mencionado a ella. Entonces, ¿o alguien miente? Ahora bien, yo considero que si realmente él hubiese hablado mal de ella, esas imágenes estuvieran en todos lados. Porque ustedes saben lo que es que Miguel Melfi hable mal de Andreina Bravo, mijos, o sea, eso te da para tú hablar un mes y más sabiendo lo aficionado que son ustedes sus fanáticos. Evidentemente eso da para hacer contenido durante un año. Sí, hay que decirlo de esa manera, pero como a veces yo siento como que el fanatismo a veces le dificulta el pensamiento a la gente, yo no me llevo mucho de los comentarios porque esas imágenes, yo a lo personal no es que voy a decir que veo el 24 horas, pero yo siempre veo, vamos a decir que algunos reels que se suben a Instagram, porque el trabajo que se hace aquí es de redes sociales, no de televisión. Aquí hablamos de las cosas que se vuelven populares o que son resonantes a través de las redes sociales en un sentir cerrado, ¿verdad? No incluimos todas las noticias, eso es lo que quiere decir en un sentido cerrado. Pero, eso jamás salió. Hay gente como que anda hablando de cosas de su mente y de hecho dicen, todas las imágenes están en TikTok. ¿En TikTok a dónde? ¿Será que ustedes tienen una versión distinta a la que yo tengo? Porque yo me di la tarea de buscarlo y no lo encontré. Entonces, me da a entender que hay fanáticos que están tan enamorados, que están tan sujetos a un credo ficticio, que su propia mentira pueden llegar a creérsela por amor. Yo no estoy buscando a nadie, ¿verdad? Cada cual con su asunto, ¿verdad? Cada cual con su hecho. Pero, para mí estas imágenes sí eran relacionadas con él, pero no porque él habló mal de ella. Yo sigo sosteniendo esa postura. Más que una postura es una especulación, no es algo certero. De todas maneras, yo siempre especulé que no era algo acertado. Bellísima, encantadora, Andreina está en mi amada República Dominicana, de donde provengo. Le estuve viendo sus imágenes, le comenté algo hermosísimo, que gracias por resaltar la belleza de mi país. Gracias por resaltar lo hermoso, lo precioso, lo realmente encantador de mi amada República. Y que siempre es bienvenida, realmente. Pero, sin desvirtuar el tema, ni desviarme, volvemos a la primera nota. Ella habló como de forma un tanto no tan cercana, pero tampoco no tan lejana, sobre su relación con Miguel Melfi. Algunas estuvieron criticando que fue bastante imprudente, que se le preguntara por Miguel Melfi, pero siendo coherente, ¿por qué ustedes creen que Buen Día Colombia la estaba entrevistando? Porque su música llegó a Colombia, o por Miguel Melfi. No quiero ser despectivo, pero todos se aprovechan, porque bien dicen por ahí, que todo sirve para algo, si lo vemos desde cierta óptica. Me acabo de inventar esa frase, porque no me llegó a la mente una frase que se relacionara con eso, pero, honestamente, Bellísima, encantadora, siempre sumamente educada, habló con respeto, habló al nivel de una dama, eso se reconoce verdaderamente, porque tú sabes que hay gente como, ah, ya no somos pareja, voy a desacertar contigo, voy a decir todo lo que me llega a la mente, sin meditar, si te voy a hacer daño, si me hago daño a mí en lo adelante, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Les pareció correcta la entrevista? A mí a lo personal me pareció bien, lo único que hay que ser realista, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!